a su gente que aburrido es cuando no hay fútbol weón todos están de vacaciones hay fútbol de liga pero ciertamente a los únicos que sigo es a la argentina y me veo uno que otro del brasilerao y ecuador también pero están de vacas hasta julio que empieza la segunda etapa y que de esperar a la libertadores que empieza todavía en la siguiente semana por ello esta vez me veo en la obligación de hablar sobre un tema que lo tenía guardado desde hace tiempo espero que se difunda en todo el territorio ecuatoriano y es porque nadie respeta a emelec porque este equipo provoca tanto rechazo en el humilde pueblo ecuatoriano será porque recibía los regalitos de correa en sus años de apogeo el tricampeonato y que todos sus fichajes se hacían gracias al dinero público el dinero de las personas porque si señores el estado ecuatoriano financiaba emelec no tengo pruebas pero tampoco dudas sin embargo primero es menester tener que hablar sobre la situación actual de ecuador salieron un montón de tiraflechas de gente que bajó del páramo a hacer desmanes a destruir el país mi comandante jaime nebot dónde está dónde está nebot para que ponga orden a esta manga de lacras a estos militantes de ya cuperes y bueno cómo cambian los tiempos no ahora el aso está pasando una pálida en ecuador lo quieren echar al aso el correísmo pisa con fuerza en el humilde país de delfín quispe y desde esta tribuna invocamos a las fuerzas armadas a poner orden que salgan los remanentes de la batalla de tiwinza y de la guerra del cenepa combatir a estas personas y bueno no quiero extenderme este vídeo es para hablar de melec ojalá los ecuatorianos de bien como los que están en este canal resistan pueden creer que entre ecuatorianos hasta ahora no había ni un zurdo en el canal los colombianos por el contrario sí hueón como lo decía nueve de cada diez colombianos en este canal son rojazos pero bueno no importa quédense de todas formas resistan ecuatorianos el pueblo escogió al aso y no pueden vulnerar la democracia vamos con el vídeo con el vídeo quería decirles que se unen a micasino.com una página de apuestas deportivas y casino en línea con mi código billonario pueden duplicar su primer depósito así que gente vayan ahora mismo a apostar este vídeo llegó gracias a one football la mejor aplicación de fútbol para saber sobre las estadísticas en vivo de tus equipos favoritos además la aplicación es 100% gratuita y está disponible para android y ios te la recomiendo descárgala por favor pi 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 abajo te dejo el link para que lo bajes ahora mismo este vídeo llegó gracias a 1xbet la casa de apuestas más confiables con los coeficientes altos y pagos garantizados con bonos de hasta 130 dólares si eres jugador nuevo con tu primer depósito si usas mi código promocional billonario puedes hacer las jugadas que quieras apuestas en vivo entre otros deportes más el link te lo dejo abajo en la descripción por qué los ecuatorianos humildes y no humildes no respetan emelec qué representa emelec para el fútbol ecuatoriano porque las consignas de verga para emelec o 5 a 0 coqueta te acuerdas y te duele resuenan en cada provincia de ecuador menos en portoviejo porque ahí está lleno de coquetas pero por qué todo prima mediante los datos emelec históricamente le ha hecho mucho daño al fútbol ecuatoriano no es sólo el equipo con la peor diferencia de gol entre los clubes de ecuador en copa libertadores ahí codeándose entre los venezolanos peruanos y bolivianos o sea representas a la liga pro es hasta deleznable que un equipo de la liga pro hoy actualmente peleando entre la tercera y cuarta de américa en pleno 2022 esté peleando con clubes de estos países en una estadística negativa eso no se puede permitir eso es enteramente desdeñable y más aún cuando nos referimos a emelec como uno de los grandes del fútbol ecuatoriano es en serio como el segundo más veces campeón en ligas va a apuntar a una estadística así es que realmente no lo entiendo ñaños es una situación estrambótica por ahí que el ídolo el nacho o hasta los licuy separan mejor internacionalmente no y así hay hinchas que vociferan que emelec es el más grande de ecuador hecho que evidentemente vamos a desmitificar en este vídeo asimismo emelec apenas llegó a una miserable semifinal en toda su historia el año no me acuerdo pero creo que fue en los 90 93 no sé por ahí definitivamente la libertadores no es algo para el bombillo no puedo no me da compararlo con el torero que tiene como 8 semifinales creo ya perdí la cuenta pero va más o menos en ese número ni me hablen de las finales de libertadores tampoco que de hecho en la coqueta promedio se burla se ríe del hincha de barcelona por sentirse orgulloso por sus dos finales por ahí que si un hincha de liga se burla es aceptable porque ellos conquistaron américa en 2008 pero que una coqueta se burle en serio o sea ya sé que quizás estoy haciendo una falacia dominem al decir que este puede decir y este no por su condición pero no tienen cara muchachos escuchenme hinchas del bombillo boca del pozo no tienen cara para vituperar a los humildes guasmeños equipo que en la historia hizo un punto dos veces y eso que hice una repasada rápida si me pongo prolijo desde seguro que voy a encontrar cositas y cosotas un punto en 2002 un punto en 2018 una sinvergüenzada total mira que en 2018 estadísticamente igualaron alianza risa en esta edición que espanto que siquiera compartas una estadística con este equipo fracasado es como para no volver a jugar la libertadores por lo menos hasta que deportivo quito vuelva primera y gane una estrella más no así mismo por ahí que ilvanaron más estadísticas negativas en libertadores es por estas razones que el ecuatoriano promedio el ecuatoriano de a pie el ñengoso el pelucón el correísta o alguien que si es pensante no respetan a emelec y tuvieron mucha suerte de parar en un grupo con un boliviano y un venezolano que sinceramente nunca antes un equipo ha tenido tanta suerte de que te toquen dos clubes de estos países y encima el boliviano era un espanto total que ya si no le ganaban era para meterles una sanción y esto solo es en un margen internacional emelec no se hizo una fama loable jugando en libertadores de hecho en el único partido mata mata definitorio en la historia del fútbol ecuatoriano por un clásico en copa libertadores lo ganó barcelona 1990 cuartos de final empate en el modelo de alberto spencer y victoria canaria en el monumental al que despectivamente los malvados semilexistas llaman el basurero de guayaquil no tienen respeto alguno por sus padres pero bueno aquella vez manuel peluquillas el terror y la pesadilla de las coquetas multicampeón con el ídolo de ecuador anotó el gol que eliminó al bombillo el torero a semifinales y próximamente a la final donde sería asquerosamente choreado por un equipo que viste con una franja negra el cual no voy a mencionar el odio del emelexista empezaba a brotar emelec en esa época era más chico que el nacho inclusive no existía emelec en ecuador o eras de barcelona o eras del nacho qué hermosas épocas que eran los 90 para el fútbol ecuatoriano por lo menos a nivel de liga donde al fin aparecía un equipo que le plante cara a los más pintados del continente porque la tri sinceramente era un cuadro microbio para la época ya de los 2000 en adelante la historia cambió 180 grados mejoró la selección pero mermó el nivel del torero años de sequía sin ganar un título pero emelec tampoco es que haya sido la gran cosa fue la época dorada de liga eso sí pero con el ingreso de rafael correa empezó la mano negra en el fútbol ecuatoriano rafael correa no entró al poder sólo para brindar asistencialismo al humilde pueblo ecuatoriano no 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 correa entró especialmente para ayudar a las coquetas las cosas como son pero si entiendes que el estado no genera riqueza sino el privado entonces entiendes que las grandes transferencias se hizo gracias al dinero público no le metieron la mano en el bolsillo a los ecuatorianos para financiar a emelec marcos mondaini leandro vega nicolás queiroz entre otros ñaños con qué plata ficharon a eso con qué plata remodelaron el estadio en el 2017 ese estadio todo chueco y horrible que ni para pagar un buen arquitecto tuvieron para su elaboración con qué plata la remodelación de ese estadio fue una cachetada a todos los ecuatorianos rafael correa se nos rió en la cara curiosamente en el último año de rafael correa remodelan el estadio qué curioso no ya son demasiadas coincidencias y eso que hemos hablado sólo de fichajes y el estadio no hemos hablado de los títulos y campañas emelec desde el 2009 al 2018 nunca bajó del tercer lugar tricampeonato cuatro subcampeonatos cuatro títulos golearon de manera humillante al ídolo de ecuador pero todo eso tenía como cimientos el dinero público es por esas razones que en ecuador no se respeta a emelec ah pero cuando salían afuera para jugar la copa libertadores ahí ya no tenían a papá correa para que les dé una mano por ahí que el 2015 fue un desliz nada más pero el verdadero nivel del bombillo y sin ayuda se veía en copa libertadores pero si algo quedó claro es que el dinero no da grandeza por lo menos en el caso de emelec no porque ni con el financiamiento público pudieron pasar a barcelona en estadísticas históricas quién tiene más títulos barcelona quién ganó más clásicos del astillero barcelona quién tiene más popularidad barcelona quién tiene mejores participaciones internacionales históricamente barcelona quién destruyó el capo él y rompió sus sillas barcelona de qué equipo es jorjito guayaco barcelona quién tiene descensos barcelona digo emelec en fin hay que ser humildes hinchas del bombillo basta de decirle pavo al ídolo los pavos son ustedes porque los inflan todo el año para comérselos a fin de año y bueno eso fue todo por hoy en este vídeo fui bastante respetuoso con los hinchas del eléctrico porque sé que muchos de ustedes viven engañados algunos son unos mitómanos pero siempre con respeto ñaños esto no es nada a disparidad de lo que digo de alianza risa no hay comparación prácticamente les tiré flores no tengo nada en contra del bombillo de hecho les haré fuerza en los octavos de final porque después de todo representan a la liga pro pero ser en vano porque se lo va a coger el atlético mineiro pi 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 pi